La verdad que es muy importante no solo por la ciudad y por el hecho de Carlos Paz, sino porque es un nuevo modelo de organización del Ministerio Público que ayuda a la gente que es víctima de un ilícito. Y me parece que esto es muy importante, porque en definitiva la víctima siempre ha sido el olvidado en estos procesos. La víctima siempre ha sido revictimizado nuevamente. Y me parece que en esto hay una respuesta de la Fiscalía, en este caso de la provincia, que es muy valiosa, y de todos los colaboradores que integran esta unidad judicial, que es esto de poder acompañar a la víctima, darle condiciones adecuadas y darle una respuesta. Y además al ser un proyecto tan extendido, como recién veíamos, son 16 ya las unidades judiciales sobre las cuales se está rediseñando, creo que es una experiencia inédita en el país. Algo menor se había hecho en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy ya hay varias jurisdicciones imitando este proceso de unidades judiciales que tienen mejores características, que se pueden hacer denuncias por Internet, que esto también es muy importante, que tienen terminales de autoconsulta que permiten también hacer estas denuncias, y que permiten en definitiva además investigar estos hechos por modalidad delictiva. ¿Este nuevo sistema va a poder acelerar lo que es venir a hacer una denuncia? Porque sabemos que hay muchas quejas de gente que viene o no las hace directamente por la cantidad de horas que deben esperar. Sí, por supuesto, justamente por eso están estas nuevas herramientas. La gente puede hacerla desde su casa, desde su celular, o desde cualquier dispositivo móvil que tenga Internet. Y también si no tiene Internet o no tiene conocimiento de estas herramientas, en la propia unidad judicial hay una máquina para hacer ese mismo trámite, una oficina de autogestión. No solamente en Carlos Paz, sino en otras ciudades también de la provincia. Sí, sí, la idea es llevarlo a todas las ciudades de la provincia. Incluso estamos conversando y hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de la provincia de Córdoba para que estas terminales de autogestión también se coloquen en comisarías donde no hay sedes judiciales. ¿Hay diseñado algún espacio en particular para atender los casos de violencia de género? Sí, sí, por supuesto, hay espacios que tienen la privacidad para casos de violencia de género o casos de delito contra la integridad sexual. Eso es importante también en relación a esto que hoy a la mañana estuvimos con el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia con una nueva oficina vinculada a la violencia de género que tiene que ver con agilizar los procesos en las cámaras del crimen, que era siempre una gran deuda. Muchos procesos se hacían, un abordaje inicial, a veces muy efectivo, pero luego los casos, de algún modo por la cantidad de casos que tienen las cámaras y demás, a veces se demoraban y se había detectado ahí que faltaban sentencias en términos de dar respuesta frente a estos casos y mandar una señal clara a la comunidad. Creemos que esto es un avance muy fuerte en el sentido de poder dar una señal clara a la comunidad sobre que la violencia de género es un tema que nos tiene que preocupar a todos, que es un tema al que tenemos que ocuparnos y que cualquier exceso en eso, la justicia va a dar las respuestas necesarias.